A mí no me tengan lágrimas Cuando me miren llorar Lloro lágrimas de vino Lloro lágrimas de vino Para poder olvidar La ingrata que yo adoraba Sin razón me abandonó Quiera Dios que así lo pague Quiera Dios que así lo pague Con otro más Dios que yo Quiero preguntarle al cielo ¿Qué hago yo pa' merecer El castigo tan horrible El castigo tan horrible ¿Qué me ha dado esta mujer? Cada vez que me emborracho No puedo ni disipar De beber en los cristales En el fondo de mi copa Luego me pongo a llorar Ya con esta merecido Que no vuelvo a repetir Yo con penas del infierno Que ahora venían llorando Algún día me despedir Algún día me despedir No puedo ni despedir Quiero contar No puedo ni despedir Gracias por ver el video.